Con todas las VPN que hay en el mercado hoy en día, las opciones son muy diferentes. Sé que quiero invertir en una suscripción a largo plazo que sea económica para comprarme una, dos, a veces incluso tres. Me parece un poco mucho. Por eso hoy voy a investigar qué VPN es la mejor y merece una inversión a largo plazo. Pero antes de seguir, si pudieses suscribirte y activar las notificaciones, sería genial. Suscribiéndote te asegurarás de estar al día de todas las novedades sobre usos y reseñas de VPN. Además, échale un vistazo a las ofertas que aparecen en la descripción de abajo. Y si estás buscando una VPN, seguro que encuentras una de tu agrado. Muy bien, este es el problema de hoy. Encontrar la mejor VPN o al menos las cinco mejores puede parecer una tarea monumental. Teniendo en cuenta que hay más de 300 servicios de VPN, cada uno de los cuales afirma ser el mejor servicio de VPN en 2021. O que su VPN es simplemente de calidad superior. Si has investigado antes de ver este video, probablemente te habrás dado cuenta, como yo, de que los mismos 15 o 20 nombres de VPN aparecen una y otra vez. Pero aún así, comparar y elegir entre 15 cosas diferentes puede ser confuso y llevar mucho tiempo. Como siempre es más barato conseguir una suscripción más larga, tienes que estar seguro de que la VPN que vas a contratar te durará uno, dos, tres, incluso cuatro años. No importa. Necesitamos saber que la VPN hace lo que dice y no me dejará tirado en mitad de un programa de Netflix geobloqueado. Necesitamos saber cuál es la más estable, cuál es la más rápida, cuál no registra datos, cuál actualiza regularmente su software y mucho más para que no nos arrepintamos de nuestra decisión más adelante. Así que hoy es tu día de suerte, amigo, porque voy a sumergirme en profundidad y echar un vistazo a fondo para ayudarte a decidir cuál es la mejor VPN que puedes comprar este año. Hemos reseñado más de 200 VPNs en los últimos dos años, desde la más básica y gratuita para móviles hasta las VPNs globales más sofisticadas, con miles de servidores y cientos de ubicaciones. Además, yo personalmente utilizo VPNs en mi día a día. Así que, en mi opinión, estamos bastante informados en lo que respecta a las VPN. Bien, sin ningún orden en particular, ennumeremos esta lista. El primero de mi lista es uno de los mayores nombres de la industria. NordVPN, considerada la mejor VPN por varias razones. Una de ellas es que Nord tiene un gran departamento de marketing. Pero echemos un vistazo un poco más profundo, ¿vale? Lo primero que tengo que destacar de Nord es que tiene una interfaz de usuario realmente fluida. Una vez que abres la aplicación, se muestra una interfaz de usuario realmente limpia y fácil de usar, que te permite elegir fácilmente a qué servidor quieres conectarte. Con un simple clic aquí abajo, te conectará un servidor más rápido. Pero también puedes elegir fácilmente una ubicación de servidor mediante esta sencilla barra deslizante que te permite elegir entre más de 5,400 servidores y tiene aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos, desde Windows y Android hasta Mac e iOS. También tiene un montón de características de seguridad y privacidad, incluyendo encriptación de grado militar, excelentes protocolos de túnel actualizados que te ayudan a mantener tus datos seguros y desapercibidos, política no-logs y mucho más. También tiene un kill switch fiable si necesitas cortar repentinamente tu conexión. Cada una de las VPN de la reseña de hoy pasó por la herramienta de prueba de velocidad de VPN Pro. Nord siempre ha obtenido buenos resultados en las pruebas de velocidad, incluso más recientemente, gracias a su nuevo protocolo NordLynx. En esta prueba de velocidad, tanto en las velocidades de subida como de bajada, Nord alcanzó un mínimo de aproximadamente 950 megabits por segundo en Estados Unidos y el máximo de 1,300 megabits por segundo en el Reino Unido, con los servidores alemanes con una media de 1,100. Esas velocidades harán felices a los amantes del streaming y los torrents, ya que está considerada como la mejor VPN para torrents al tener servidores optimizados de P2P en más de 40 ubicaciones. Nord también funciona bien con el desbloqueo y visualización de contenidos geobloqueados en Netflix, dándote acceso a siete bibliotecas diferentes de Netflix. Si encuentras algún problema, no te preocupes, ya que Nord también ofrece asistencia en directo a las 24 horas del día, chat, correo electrónico y tutoriales, lo que hace que la experiencia de soporte sea increíble. En cuanto al precio, tiene una buena relación con lo que obtienes. El plan comienza en $3.71 dólares al mes por una suscripción de dos años y sube hasta unos $12 dólares por un plan mensual. También tiene opciones de pago anónimo para aumentar la privacidad, así como una garantía de reembolso de 30 días para que puedas probarlo antes de comprometerte de verdad. Todos los planes admiten hasta seis dispositivos, lo que significa que toda tu casa puede navegar con seguridad. NordVPN obtiene mi sello de aprobación. La siguiente VPN de mi lista es Surfshark, una de mis favoritas. Al igual que Nord, Surfshark tiene una interfaz de usuario limpia y fácil de usar. Una vez que abres la aplicación, conectarse a un servidor es muy sencillo. Puedes pulsar el botón de conexión rápida aquí para conectarte al servidor más rápido y normalmente más cercano. O puedes ir al menú de ubicaciones de servidor aquí y desplazarte para una lista clara de algo más de 3,200 servidores. Utiliza esta lista para elegir la ubicación que prefieras. Incluso puedes marcar como favorito el servidor que desees para encontrarlo más rápidamente la próxima vez. En cuanto a la compatibilidad, es bastante buena y funciona en Windows y Mac, iOS, Android y la mayoría de los navegadores. Ahora bien, la seguridad y la privacidad es donde Surfshark realmente destaca. Cuenta con encriptación de grado militar, protección contra fugas y una política no-locks, servidores de solo RAM, lo que significa que no se almacenan datos si el servidor está apagado. Algunos protocolos geniales, incluyendo los modos no borders y camouflage para eludir los sensores del gobierno e incluso extensiones adicionales de navegador. Además, Surfshark tiene su sede en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción de privacidad favorable. Además, confía en su gran kill switch para cortar tu conexión a internet si la VPN se cae repentinamente. En la prueba de velocidad, parece ser un poco más lenta que Nord, alcanzando un mínimo de 600 megabits por segundo en Alemania y un máximo de casi 900 megabits por segundo en Estados Unidos, con los servidores del Reino Unido alrededor de 670. En cuanto al streaming y los torrents, Surfshark también es muy bueno. Las velocidades, aunque son más lentas que las de Nord, siguen siendo suficientes para ver por streaming en 4K. Sin embargo, también necesitarás un buen ISP para ello. Aunque Surfshark no tiene servidores optimizados de P2P, sí tiene una lista blanca o un protocolo de túnel dividido, lo que te da algo de protección extra en actividades P2P. Surfshark tiene acceso a 15 bibliotecas diferentes de Netflix, puede desbloquear otros servicios de streaming como Hulu y Disney+, e incluso tiene una función de Smart DNS que te permite transmitir contenido en dispositivos que no tienen realmente una app de Surfshark, lo que significa que puedes ver tus programas favoritos de Netflix japonés a través de tu consola de juegos o Smart TV. Si el uso del Smart DNS te parece confuso, no te preocupes, ya que Surfshark tiene una red de atención al cliente con acceso a soporte en vivo las 24 horas del día, con breves tiempos de espera y agentes serviciales. Si vemos los precios, todo esto se puede pagar de forma anónima. También tiene una prueba gratuita de 7 días para probar el software. Algo muy bueno es que una sola suscripción sirve para un número ilimitado de dispositivos. No está mal, ¿verdad? Definitivamente, Surfshark tiene mi sello de aprobación. La siguiente VPN de mi lista de las mejores VPN del 2021 es ExpressVPN. ¡Genial! Así que ExpressVPN es también otra gran VPN. Cuando se abra, haz clic en el botón de encendido del centro. Esto es básicamente el botón de encendido y apagado. Te conectará al servidor más rápido, igualmente el mismo sistema que los otros dos que he mostrado hasta ahora. Si quieres elegir una ubicación, solo tienes que hacer clic aquí en Ubicación, y eso abrirá las listas de servidores con aproximadamente más de 3,000 servidores. ExpressVPN es compatible con la mayoría de los sistemas operativos, desde Mac hasta Windows, pasando por Android y iPhone. Express funciona en todos ellos en cierto grado. En lo que respecta a la privacidad y seguridad, ExpressVPN es bastante buena, aunque no es el estándar más alto posible. Ofrece un cifrado avanzado de datos que emplea una encriptación indescifrable, utilizada por gobiernos, bancos y militares. Protección contra fugas de IP y DNS. Una estricta política no-locks. Servidores de solo RAM. Una buena selección de protocolos que garantizan la privacidad. Y por supuesto, un kill switch. ExpressVPN también tiene su sede en las Islas Vírgenes Británicas, lo que significa que los datos que tienen sobre ti, que de todas formas no son muchos, no pueden ser extraídos por un país de los cinco ojos. Pasemos ahora a la importantísima prueba de velocidad. Una prueba que cualquier VPN que aspire al título de Mejor VPN del 2021 tiene que ganar, o al menos hacerlo bien. Sin embargo, aquí es donde ExpressVPN decae un poco. Con un máximo de 340 Mbps de velocidad de subida, ni siquiera de descarga, para un servidor alemán, y con un mínimo de 110 de velocidad de descarga para el Reino Unido, Express no es la VPN más lenta solo por debajo de los principales contendientes. Pero estos son resultados utilizando OpenVPN. ExpressVPN tiene un nuevo protocolo de túnel llamado Lightway, que parece ser más rápido, por lo que puedes esperar resultados más cercanos a nuestras principales opciones. Aún así, incluso con OpenVPN podrás ver por streaming en 4K en la mayoría de las regiones, jugar online sin retrasos, y descargar cualquier cosa en tiempos récord. Así que cuando se trata de streaming y torrents, tienes suficiente velocidad para soportar un servicio decente, permitiéndote ver contenido de alta calidad a través de tus otros dispositivos utilizando una función de Smart TNS. También desbloquea los contenidos geobloqueados de Netflix, dándote acceso a todas las bibliotecas. Express es compatible con el P2P, una gran noticia para los torrenters. Aunque no tiene ningún servidor de P2P dedicado, como las otras VPN que han entrado en la lista hasta ahora, Express brinda un gran soporte al cliente, con un chat en vivo disponible 24-7, así como una completa guía de soluciones. Bien, ahora vamos a la parte triste. Aunque Express ofrece una garantía incondicional de reembolso de 30 días, es una de las VPNs más caras del mercado sin tener ninguna característica que realmente justifique su elevado costo. Sus precios comienzan en $6.67 en su plan anual, y llegan a los $12.95 para un solo mes. Además de estos precios, puedes compartir una suscripción solo entre 5 dispositivos, lo que significa que apenas puedes cubrir la casa entera. Pero a pesar de su elevado precio, Express VPN obtiene mi sello de aprobación. La siguiente en mi lista es la vieja Private VPN. Una vez que la abres, es muy fácil elegir el servidor que quieres en el menú despegable y hacer clic en Conectar. Puedes elegir entre unos 150 servidores repartidos en 60 países diferentes. Si bien tiene lo suyo, no es ni de lejos un número parecido a mis anteriores recomendaciones. Private VPN tiene aplicaciones sencillas pero fiables para sistemas operativos, como los básicos Windows, Mac, iOS y Android. Aparte de eso, Private VPN tiene todas las funciones estándar de seguridad y privacidad, como un cifrado de grado militar, sólidos protocolos de privacidad, que mejoran la velocidad y luchan contra muchas vulnerabilidades en línea, protección contra fugas y una función de VPN sigilosa. También tiene una política no-locks. Pero aquí es donde la cosa se complica. Private VPN tiene su sede en Suecia, un país de los 14 ojos. Lo que significa que Private VPN está legalmente obligado a entregar cualquier solicitud legal de información. No debería ser un gran problema, ya que no guardan registros, pero aún así no es lo mejor. Tampoco te sorprenderá encontrar un kill switch. En cuanto a la velocidad, todas las pruebas parecen tener promedios similares en todas las ubicaciones de prueba, lo que supone una velocidad media de subida de 325 y una velocidad media de descarga de 120. No son las mejores, pero tampoco las peores velocidades. Son suficientes para ver por streaming y descargar torrents sin mucho problema, dándote servidores de streaming dedicados y acceso a bibliotecas extranjeras de Netflix. También puedes acceder a la mayoría de otras plataformas de streaming, como Amazon Prime, Disney Plus e incluso BBC iPlayer. Private VPN también admite el tráfico P2P en sus servidores. No deberías tener ningún problema para descargar torrents. Si tienes algún problema, tienen un buen chat en vivo y una sección de preguntas frecuentes. Por desgracia, el chat no está disponible 24-7, así que tendrás que tener un poco de paciencia. Pasemos a los precios. No es especialmente caro ni barato. Más bien un nivel intermedio. Private VPN obtiene mi sello de aprobación de mejor VPN para 2021, por ser lo bastante decente como para entrar en la lista. El siguiente en mi lista es Viper VPN. De acuerdo, Viper VPN es bastante buena y, como puedes ver aquí, parece bastante limpia. Pero al igual que Private VPN, creo que es un poco anticuada. Una vez que la abras y te conectes, tendrás la opción de conectarte al instante. O si haces clic aquí a la derecha, podrás recorrer una lista y elegir entre más de 700 servidores. Viper ha designado aplicaciones para la mayoría de los principales sistemas operativos. Y como cabría esperar de cualquiera de la lista, tiene algunas características sólidas de privacidad y seguridad. Viper utiliza encriptación de grado militar, protocolos de túnel, protección contra fugas y una política no-locks auditada de forma independiente. Además, al tener su sede en Suiza, puedes contar con fuertes leyes de seguridad y privacidad para mantener tus datos a salvo. Y, por supuesto, tiene un kill switch. La velocidad es uno de los aspectos que más perjudican a esta VPN. Es probable que Viper VPN no sea tan rápida como otros servicios famosos. Sin embargo, con una velocidad de descarga y subida de aproximadamente 60 megabits por segundo, obtiene velocidades lo suficientemente decentes tanto para el trabajo como el ocio. Aunque esta velocidad puede estar lejos de ser ideal, mejora bastante con WireGuard, que aún no hemos implementado en nuestra herramienta de velocidad. Viper no está mal para el streaming. Da a los usuarios acceso a tres bibliotecas de Netflix, así como a otros servicios habituales de streaming, BBC iPlayer, Amazon Prime, Hulu y Disney+. Y en ese mismo sentido, Viper admite el P2P en sus servidores. También tiene un gran servicio de soporte, con su propio chat en vivo 24-7, preguntas frecuentes y resolución de problemas. Pasando a los precios, aquí es donde Viper brilla. Viper comienza desde tan solo unos 66 dólares al mes por un plan de tres años y llega hasta un elevado precio de 12.95 dólares por un solo mes. Eso incluye cinco dispositivos y una garantía de reembolso de 30 días. Sin embargo, no puedes pagar de forma anónima por esta VPN, lo que puede echar para atrás a algunas personas. En general, los bros de Viper VPN superan a sus contras, por lo que recibe mi sello de aprobación. Muy bien, finalizaré mi lista en profundidad aquí y apenas tocaré a Private Internet Access y IPVanish. PIA tiene más de 29.000 servidores, siendo la VPN que más servidores tiene en el mercado. Puedes usarla en 10 dispositivos y tiene una buena seguridad, mientras que IPVanish tiene una seguridad excelente y también da acceso a 10 dispositivos. Sin embargo, el inconveniente es que tanto PIA como IPVanish tienen su sede en Estados Unidos, lo que significa que tienen que acatar las leyes, órdenes judiciales y solicitudes de datos americanas. Ambas VPN igualmente se llevan mi sello de aprobación. Antes de terminar, tengo que dar dos sellos finales a dos VPNs muy especiales que ocupan un lugar especial en mi corazón. NordVPN y Surfshark Aunque todas las VPN que han llegado a la lista son VPNs, decentes y definitivamente merecen la pena, NordVPN y Surfshark parecen estar en una liga propia. Y dicho lo cual, termino este video aquí. Si te ha parecido informativo, útil, interesante, perspicaz o cualquier otro adjetivo positivo, te agradecería mucho que le dieras like y te suscribas. Además, si crees que estás en condiciones de conseguir una VPN, échale un vistazo a la descripción de abajo. Hay enlaces a un montón de descuentos en VPNs. Ahorrarás mucho dinero. Espero que te haya gustado. Nos vemos la próxima.